de los juegos tradicionales en la danza de matlachines, la viborita un juego donde interactúan los danzantes con los viejos de la danza Daniel Pérez Estrada, un saludo para Bayron Fresnillo, Zacatecas Fiesta del Señor de los Rayos Saludito Daniel Pérez Estrada, toda tu familia desde Fresnillo, Zacatecas vamos a presenciar el juego de la viborita las familias reunidas aquí en Fresnillo la colonia Pancho Liga las familias de la confrita las�� de la twee las familias de mercado las familias de la cocina los chines de los Rayos los chines de la cocina las familias de las familias de la cocina las familias de la cocina Don Crescensio, un saludo a la familia Uribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para los de la danza. ¡Ah, bueno pues! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no no porque son rebañados ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Gracias, 192! ¡Gracias, 192! ¡Gracias! ¡Pobre Murillo, no vayas! ¡Gracias, 192! ¡Qué es este! ¡Ven! 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 Aquí está el Señor de los Rayos, Perendillo Zacatecas. Gracias. bañadote, bañadote, bañadote con el chalillo Vamos a presenciar un juego muy hermoso, pero bien bañadote los viejos y los danzantes con los viejos de la danza Es un juego donde se demuestra la fortaleza de los danzantes Y lo bañado que son los viejos Y lo bañado que son los viejos de la ciudad Nancy Cecilia Castañeda, saluditos hasta Torreón, Coahuila Saludos a la familia Álvarez Zulíme Saludos a la familia Álvarez 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Clima agradable, fresquecito, muy rico para presenciar el fuego, una vibora todas las familias aquí reunidas que bonito, que bonito ambiente familiar ¡Gracias! ¡Tócalo, mijo! ¡Pichine, un pendejo! ¡Pichine, un pendejo! ¡Pichine, un pendejo! ¡Gracias! 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 los Zacatecas, saludos hasta Torreón Coahuila, a los buenos amigos de la Anza de la Constancia. ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Chico de Ramiro, saluditos! ¡A la danza! ¡Saludos! ¡A la danza! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, qué chulada, qué bonito, qué bonito, chez le last scratch. ¡Adiós Padre bendito! ¡Tú te pasas al saliente! ¡Eso es tu bendición a toda esta gente! ¡Adiós Padre bendito! ¡Más viviente que la flor de tu familia! ¡Bendísele a todas estas familias! ¡Bendísimo señor de los rayos! ¡Tan hermoso como la flor de calabaza! ¡Le pido que le eches tu bendición a todos los que cuidan de tu casa! ¡Bendísimo señor de los rayos! ¡No se moja que la luna! ¡Echales tu bendición a todos los de mi columna! ¡Adiós Padre bendito! ¡Más hermosa que la flor del hospital! ¡Eso es tu bendición a la danza! ¡Señor de los rayos! ¡Adiós Padre bendito! ¡Adiós Padre bendito! ¡Bendísimo señor de los rayos! ¡Vino a lanzarte con el corazón! ¡Santísimo señor de los rayos! ¡Santísimo señor de los rayos! ¡Te pido que le eches tu bendición a todos estos danzantes! ¡Bendísimo señor de los rayos! del cielo hermoso Lucero te dedicamos este aplauso para que lo escuches hasta el cielo ¡Adiós Padre bendito! ¡Cúmbrenos con tu santo manto! ¡Y haz que nos bendiga! ¡Prepárenos con tu santo manto! ¡Santísimo señor de los rayos! ¡Nosotras que te lanzamos en cada hora te pedimos que le eches tu bendición a los maestros de la tambora! ¡Santísimo señor de los rayos! ¡Más brillante que la flor de girasol! ¡Bendíceme a estos viejos que solo te sirven de diversión! ¡Adiós Padre bendito! ¡Nunca he visto a la paloma blanca pasar! ¡Haz que el fronillo nos reina la paz! ¡Santísimo Padre bendito! ¡Quisiera ser un brillante! ¡Quisiera ser un diamante! ¡Pero lo único que soy es este humilde danzante! ¡Santísimo señor de los rayos! ¡Tú que estás tan sombriente! ¡Y con esa linda carita! ¡Échale tu bendición al señor de la camarita! ¡Santísimo señor de los rayos! ¡Tú que estás en el cielo y te tocan las mañanitas! ¡Con una tambora y con un violín! ¡Échale tu bendición a mi carnaz del viello! ¡Y no te olvides del violín! ¡Adiós Padre bendito! ¡Tú que eres el rey de todas las titanes! ¡Échale tu bendición a los cuatro capitanes! ¡Adiós Padre bendito! ¡Señor de los rayos! ¡En nombre del dirigente de Rodillas te suplico que me cuides a mi gente! ¡Señor de los rayos! ¡Tú que donde quiera brillas! ¡Échale tu bendición a la colonia Francisco Villa! ¡Adiós Padre bendito! ¡Adiós Padre bendito! ¡Nosotros ya venimos! ¡Nosotros ya lutamos! ¡Echale nuestra bendición! ¡Que a todos tus hijos de Rodillas nos paramos! ¡Adiós Padre bendito! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.